Vos sabés que esta mañana nos mensajeamos con Maru Dufar, pensando ya en el programa, y le mandé las declaraciones de Frédéric, y me contestó en medio segundo, porque ella también estaba justamente trabajando sobre eso. A ver, ¿qué dijo Sabina Frédéric, ex ministra de la Nación? Sería muy interesante que Messi colabore... Ah, ¿la tenés? A ver, la escuchamos. Está Taylade presentando un proyecto para ampliar la cantidad de juzgados y fiscalías. Eso también es cierto y es necesario. También es necesario devolver la inteligencia a las penitenciarías, tanto provinciales como federales. Hay que hacer muchas cosas, y hay que hacer algunas cosas preventivas, como por ejemplo, planes de desarme. Te digo, acá sería súper interesante que Messi colaborara en eso. ¿Vamos a que su ciudad? Guau, guau, que Messi colaborara en eso, ¿no? Ya que su ciudad, no es la de ellos como gobierno, es la ciudad de Messi. Bueno, pará, porque por ahí a ella no le llegó el corte en el que el presidente nos comunicaba que Rosario es Argentina, que los rosarinos son argentinos. Pero fíjate cómo en esas sutilezas está marcada, y corregime Maru si no es así, está marcada la distancia respecto de los auténticos problemas del interior. Resulta que sí está bien que el presidente, por supuesto que está bien, vaya a inaugurar una escuela al norte, vaya a inaugurar al Chaco, abrir una canilla o vaya a la Antártida, pero no está bien que el presidente, o no es necesario que el presidente vaya y se involucre de lleno en la violencia de Rosario. Entonces digo, como el presidente sí está para algunas cosas, esto a propósito de las declaraciones de Aníbal Fernández, que acá las tengo, las leo para ser textual, ¿no? Podrá ir una o dos veces al año, pero que sea el que se ponga al frente de esta situación es tonto, dijo Aníbal Fernández, sobre esto que le reclama el intendente de Rosario de que el presidente vaya a Rosario para interiorizarse de la situación, ¿no? Me parece que la expresión de Havkin era que venga acá, pero no literal, aunque sí, está bueno que vaya, pero que la nación se ocupe de lo que está pasando acá porque claramente está desbordada la situación, de eso está hablando Havkin, de que haya una intervención concreta del gobierno nacional, de que hagan algo. Da la sensación, yo lo pensaba hoy y lo hablábamos Mario con vos también, acá son todos comentaristas de la realidad, porque digo, también apareció Sergio Berni, ¿viste? Por si faltaba alguien más, aparece Sergio Berni y dice esto, 15 minutos lo resolvemos. Y hágalo. Y toda gente que tuvo en su momento la posibilidad de hacerlo. Sabrina Frederick fue ministra de Seguridad de la Nación. Aníbal Fernández ya fue ministro de Seguridad de la Nación, porque él dice este problema tiene 20 años. Un montón, además. Está bien, pero entonces usted también... ¿Y qué? ¿Cuándo usted fue, qué hizo? Sergio Berni también fue funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. No fue el ministro, pero era casi como el ministro, ¿se acuerdan ustedes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando el ministerio estaba a cargo de Cecilia? No me acuerdo el apellido, vos no sé si te acuerdas, Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez, gracias. Pero digo, todos tuvieron responsabilidad y tienen, pero como que, ah, no, yo, no, hay que hacer esto, hay que hacer... Y cuando vos estuviste, ¿qué hiciste? No, pero además, involucrarlo a Messi en esto es de una necedad tan grande, tan grande, de meter, pretender meter a los demás que hagan el trabajo que tienen que hacer ellos. Creo que apuntaba a la difusión, ¿no? Como que a la concientización y a la difusión a hacer una... Pero bueno, no, también es una manera de admitir la propia incapacidad. ¿Se lo propusieron a Messi? Yo imagino que no. ¿Armaron una campaña de desarme? Porque digo, que Messi se meta, ¿qué va a venir? Messi de donde esté y va a decir, che, muchachos, yo... ¿Y qué va a hacer además? ¿Cuál sería el rol? ¿Cuál fue la propuesta concreta? Que además, sumemos a la trama de todo esto, el detalle de que la familia de Messi, la familia política de Messi, es la víctima de este ataque, como tantísimos otros rosarinos. Digo, ponerlo es hasta de un... Es hasta casi revictimizante. Está todo mal en la declaración de Frederick. Y digo, para Aníbal Fernández, que dice que el presidente no está para ponerse al frente de esto, vimos hace no mucho tiempo atrás al presidente poniéndose al frente del anuncio de una corresponsabilidad intergaláctica en la Antártida. Digo, una cosa... Que lo podés aceptar, te puede gustar o no, pero bueno, es el presidente también que viaje al interior y se sume a todo... Ahora, decir, a estos lugares voy, y acá, donde la gente está reclamando en la calle, está reclamando porque, para que se enteren, Rosario Sangra, ese es el lema de las convocatorias en el monumento a la bandera. Es una cosa increíble.